El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus productores. TV Canal Sur no se compromete con los conceptos emitidos en el mismo. Hola amigos, bienvenidos a Vida en Balance con Aileen Curie. Ustedes me ven en el atuendo a mí. Yo estoy como mi navideña ya, ¿verdad? Bueno, que nada, estamos en celebración, señores. Está mi gorrito. Míralo ahí. Aquí lo tengo. La Santiclo de Vida en Balance. Pues nada, señores, yo felicísima de compartir con ustedes. La verdad que tenemos un programita así a propósito de la Navidad en el día de hoy. Y pues tengo un contenido bien interesante, variadito y creo que importante, sobre todo para estos finales de año y todas esas cosas y el reseteo. Pero antes de esto, yo te voy a dejar con algo que no puede faltar, ¿eh? Una rutinita fitness. Señores, recuerden que es importante hacer ejercicios, que es importante nosotros eliminar unas cuantas calorías, porque yo creo que, yo no sé ustedes, pero se está comiendo un poquito de más, ¿verdad? Entonces es bueno quemar, es bueno quemar esas calorías extras. ¿Y qué mejor manera que el ejercicio? Pues nada, te dejo una rutinita para que lo pongas en acción. Hola amigos, bueno, yo estoy hoy puestecita para poner ese dome más fuerte. ¿Qué tú dices? Yo creo que ese es un área que a todos nos preocupa y que cada vez queremos ponerla mucho mejor en forma. Yo te voy a poner una rutina que es una de mis preferidas y que espero que para ti sea igualmente efectiva. Comenzamos con las famosas tijeras. Triángulo en salto. Este es bien intenso, también lo particular, me gusta muchísimo. El single leg stretch también es muy bueno y es este. Ahí las piernas también se involucran y trabajan de una manera ardua, señores. Buenísimo ese ejercicio, de verdad que sí. Otro ejercicio que es también muy bueno, es una variación del Spider-Man y sería este. Si fijaos, siempre protejan su espalda baja. Eso es. Abajo. Y cambia. Girando la pelvis. La plancha gira pelvis. La plancha con giro de pelvis. Fíjense, como siempre les digo, mantén su espalda neutra. No la dejes caer. Recta. Que tú sientas que tu espalda está controlada. Y desde ahí, haces el giro. ¿Qué fías? Compromete tu core. ¿Bien? Yo creo que mira, de verdad que sí. Si realizas esos ejercicios de manera adecuada, si te fijas en las ejecuciones que realizo, valga la redundancia, vas a tener los mejores resultados. Dime, ¿te ejercitaste? Bueno, yo espero que sí. Recuerda que siempre nos gusta a nosotros, pues, escuchar tus opiniones. Mándanos ahí, escríbenos en nuestras redes sociales, ponos notificaciones, mándanos tus inquietudes. Si quieres que hagamos algo, que pongamos algo, que publiquemos algún tipo de ejercicio, no sé, lo que quieras. Pues ahí, pues, también, tú tener la oportunidad de dejárnoslo saber. Nosotros sí leemos y estaremos muy contentos de escucharte. Recuerda que activa las notificaciones y síguenos en nuestro canal para que cada vez que publicamos algo, recibas las notificaciones. Bien, también tenemos nuestros planes y ahí todo está al final, nuestras redes sociales y dónde puedes encontrarnos. Nos vemos en el próximo video. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada acción, cada jugada, cada contacto en el terreno de juego. La acción del deporte. Miguel Cuevas opina y te actualiza. La acción del deporte. De lunes a viernes, tu opción deportiva a las 2 de la tarde. La acción del deporte. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. El sábado muy tempranito es momento de continuar informado. El veterano periodista Alexander Pérez repasa los principales temas de la semana en Pinceladas. Un recorrido por el acontecer global de aquí y de allá. Pinceladas. Sábados 7 de la mañana. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Ellos debaten los temas como son. A veces de acuerdo. Otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto. Y Ramón Valdeyaque. Con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD. Un programa directo y preciso. Puntual RD. Sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Más allá de la imagen. Más allá de la imagen. Los temas son presentados de forma sencilla. Pero abordados con profundidad. Su interés es orientar a la gente. Los doctores Pedro Taveras. Iro González. Y Rubi Arias. Nos traen salud y comunidad. Un enfoque sociológico de la familia y la sociedad. Salud y comunidad. Sábados de 7 a 8 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Bueno, señores, y ya con el contenido del programa en pie, aquí recibimos a mi querida Lisset Mesa, coach de PNL, experta en liderazgo. Señores, ella siempre nos nutre aquí en esta parte del crecimiento personal, del desarrollo. Y Lisset viene a darnos unas pautas hoy que usted no se puede perder porque son sumamente vitales. Sobre todo en esta época que estamos viviendo ya, que estamos a finales de año, ¿verdad? Así que Lisset, cuéntanos, bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos los televidentes por sintonizarnos en el día de hoy. Y está terminando el año. Estamos cerrando un 2022. Y esta es una época muy bonita. Es una época donde hay un ambiente colectivo de celebración, de paz, de amor, de dar. ¿Verdad que sí? Sin embargo, no podemos olvidarnos que es un momento de cerrar ciclos. Así mismo. Y de planificar nuevos ciclos. Porque viene un 2023, e independientemente de lo que se diga, usted no deje de programar. O sea, no deje de ser programado. No se deje influenciar. Usted puede ser creador y planificar ese 2023. ¿Cuándo? Si no lo hizo ayer, debe hacerlo hoy mismo. O sea, es aquí y ahora que necesitamos planificar y crear esas metas, esos objetivos. Ya seguro saben lo que es un mapa de visualización. Y tienen sus objetivos. Y han trabajado todo lo que es SMART. ¿Verdad? O sea, hemos hablado aquí que tenemos que tener objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, temporales. Todo eso lo hemos visto. Hoy quiero hablarles de objetivos personales, Aileen. O sea, ¿qué quiere decir objetivos personales? O sea, evidentemente tenemos objetivos familiares, familiares laborales, de relaciones. Pero hoy quiero referirme a ti, a tus objetivos personales. Y vamos a compartir elementos que debes de tener en cuenta a la hora de planear esos objetivos. Que ya estamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero mejor ahora que nunca. Así que, ¿qué? ¿Qué necesitas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tus objetivos tienen que ser en positivo. Recuerda que hemos hablado que estamos programados para pensar en lo que no queremos. O sea, el próximo año no quiero que me despidan o no quiero engordar o no quiero divorciarme. O sea, estamos programados para pensar en lo que no queremos. No quiero enfermarme de COVID, ¿verdad? Entonces, pausamos eso y vamos a especificar tu objetivo de manera que plasmes lo que sí quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el segundo punto es eso. Lo que tú quieres. O sea, tu objetivo debe ser iniciado y creado por ti. Porque muchas personas me llegan al coaching, Aileen, tus metas para el próximo año. Bueno, voy a estudiar una carrera. O sea, ¿qué carrera quieres? Y cuando comenzamos a desglosar, ah, porque es la carrera que quiere mi mamá. Es el sueño de mi papá. Que yo sea médico. Entonces, ese no es tu objetivo. O un objetivo que independientemente que no sea lo que tú realmente quieres, que esté en tu control. Por ejemplo, quiero tener un hijo. Por ejemplo, muchas personas quieren tener un hijo. Y realmente, cuando vienes a ver, no es su deseo. Es el deseo de su pareja. Miren qué pasa, mi gente. Cuando tu deseo, cuando ese objetivo, esa meta en la que tú debes enfocarte, no coincide con tu esquema de valores, no coincide con lo que inconscientemente tú estás pensando, eso te enferma. Porque ese conflicto interno, ese conflicto emocional de lo que deseas y lo que no, y lo que no eres capaz de expresar, pues lo que hace es que te enferma. Entonces, tu objetivo debe ser tuyo. Es tu objetivo. Debe ser positivo, debe ser tuyo. Y debe estar en tu control. O sea, no me vengas a decir que quieres ganar 10 mil pesos más. Y cuando te digo, ¿y cómo? Cuando me suban el sueldo. Por favor, eso no depende de ti. Tiene que ser un objetivo que realmente lo inicies, lo mantengas tú, que esté en tu control. Eres responsable de tus pensamientos, de tus emociones y de tus conductas. Pero no eres responsable de las de los demás. Así es. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Claro. Vamos por ahí, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Miren. Si ya tenemos descrito ese objetivo específico, es importante llevarlo a nivel inconsciente. Entonces, tiene que ser un objetivo que tú definas y que tú evalúes con una evidencia sensorial. Ya hemos visto que tu inconsciente, que el 95% de tu cerebro funciona con lo que ves, oyes y sientes. Que tus neuronas, que estás programado por lo que ves, oyes y sientes. Entonces, tú necesitas tener esa evidencia de ese objetivo. ¿Cómo así? Bueno. ¿Qué vas a ver cuando logres este objetivo? ¿Cómo te vas a sentir que vas a escuchar? Tú necesitas diseñar eso. Tú necesitas saber cómo, y valga la redundancia, cómo vas a saber que lograste ese objetivo. Cuando sientas qué. Cuando logres qué. Cuando te veas cómo. Cuando te digan qué. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de partida, entonces tú puedes hacer tu técnica de visualización, porque ya sabes cómo te vas a ver. Ya puedes atraer eso a tu vida, porque ya lo has especificado y lo has identificado. ¿Qué más debe tener tu objetivo? Miren, es muy importante que tu objetivo sea ecológico. ¿Cómo así? Somos un ser social. O sea, tu objetivo, además de que no puede ir en contra de tus valores, no puede ir en contra de lo que tú eres, de lo que has creado. No puede ir en contra de tu familia, no puede ir en contra de tu trabajo. Entonces, por ejemplo, tú me dices, Lizeth, bueno, voy a hacer una maestría. ¿Verdad? Está bien, una maestría, perfecto. Es tu objetivo. Tú lo quieres. Ahora, esa maestría, bueno, tengo que producir menos en el trabajo. Tengo que dedicarle menos tiempo a mi familia. Entonces, vamos a identificar cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio de ese. O sea, en qué te va a perjudicar a ti, a tu familia, a tus hijos. Porque de nada vale que seas máster y que termines con una familia, ¿verdad? Con un divorcio o con hijos que no puedas atender. Entonces, necesitas sopesar todo eso, identificar, ¿verdad? ¿Qué riesgos? O sea, si logras ese objetivo, si te arriesgas, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Y cuál es el peor escenario? Pero si no lo haces, tú necesitas saber cuál es el mejor escenario y cuál es el peor escenario. Si estás dando cuenta, vamos desmenuzando ese objetivo para saber si realmente vale la pena el esfuerzo. Si vas a enfocar tu 2023 en ese objetivo o no. Y no solo eso, o sea, necesitas saber qué tú piensas de ese objetivo. O sea, qué pensamientos tú tienes referente a eso. Si tu objetivo es ganar 50 mil pesos más, ¿verdad? Tú tienes que saber, para que esté en tu control, bueno, con un emprendimiento. Y ahí hacemos un plan de acción. Ahora, ¿qué tú piensas del dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Así mismo, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es tu creencia que te está limitando? Y trabajar la comprogramación neurolingüística, esa creencia. Sí, porque hay personas que entienden que tener dinero es malo. Claro. Sí, porque realmente las creencias, para no llevar a otros términos, ¿verdad? Y el mundo nos ha enseñado que los malos son, los ricos son malos, y que el dinero es malo, y que la barra. Y generalmente el dinero es malo. Hay muchas creencias, sí. Hay muchas creencias, porque todo esto es relativo, ¿verdad? Pero es importante, y lo hemos mencionado cuando ha estado digna, que habla sobre esa parte de las creencias con la parte financiera. Y si usted no lo ha visto, lo ha chequeado, verifíquese en uno de los programas que ella ha hablado últimos, del área de las metas financieras. Porque esto es muy importante que usted visualice cuál es su relación con el dinero, si usted tiene una creencia limitante. Así es. Y entonces aquí, Lisette, en caso de que usted tenga algún tipo de creencia limitante, por medio de la programación neurolingüística, es que se ayuda a desmontar esa creencia. Y mira, es que me encanta, como Dina enfoca eso, ¿verdad? Porque Dina ama la palabra y la refleja en su vida. Sí. Y señores, Salomón, que es uno de los hombres más importantes de las escrituras, era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre sabio. Entonces, son muchas creencias que tenemos respecto a eso. Entonces, si tú quieres ganar más el próximo año, pues tienes que despojarte de todas esas creencias. Y además tienes que ver qué conductas, qué hábitos tienes que te van a ayudar y qué no. Y entonces ahí tienes que reprogramar, te vuelves a mí, ¿verdad? Y todos esos puntos, qué recursos tienes, qué capacidades tienes que te van a ayudar a tu objetivo. O sea, lo que intento decirte es que una meta no es una utopía, una meta no es un sueño. Tú puedes soñar y sueña en grande, pero a la hora de ponerte una meta, necesitas desglosar todos estos puntos que te he compartido. O sea, tú necesitas saber si realmente ese sentido de pertenencia, porque para luchar por ella, para enfocarte, para perder horas de sueño, para invertir dinero, esfuerzo, tú tienes que apasionarte por ese sueño, por esa meta, por ese objetivo. Porque si no, no lo vas a lograr. Va a ser el mismo objetivo que año tras año te pone cuando te comes las 12 humas, ¿verdad? Y no lo logras. Exacto. Mucho, mucho, mucha, mucha bola de humo, tú te emocionas mucho y ese sentir del último año y todo, tú lo ves posible y lo vas a lograr. Pero entonces todo se diluye. ¿Por qué? Porque no existe ningún cambio, ninguna reprogramación en tu mente y ella se quedó igualita y vuelve a cometer los mismos errores que te llevan al mismo círculo vicioso y sigues obteniendo los mismos resultados. ¿Quieres obtener resultados diferentes? Mmm, eso lo dijo Einstein, ¿verdad? No haga lo mismo. Vamos a hacer cosas diferentes. Entonces, eso es lo que quería en primer lugar decirles. Porque sí nos ponemos muchas, muchas metas y ya esto no es novedoso desde que existe el liderazgo y todo el mundo participa, desde los colegios, desde los niños, en todos los centros de trabajo, pues nos ponemos metas. Sin embargo, en esta época del año sabemos, con nosotros mismos, cuántas de esas metas realmente no cumplimos. ¿Por qué? Porque no hicimos este desglose, porque no tuvimos en cuenta los factores que teníamos en control, porque no nos responsabilizamos, porque no la dividimos en tareas mensuales, en tareas semanales y en tareas diarias. O sea, hay un libro que siempre menciono, porque a mí realmente yo procrastinaba mucho y eso me ayudó mucho, que se llama El Efecto Compuesto. Y en este libro me enseñó a que pequeñas acciones hechas todos los días te llevan a un resultado. Claro que sí. Tú quieres una meta, una meta es un resultado. Entonces, tus acciones, tus emociones y tu pensamiento debe de ir dirigido hacia eso. Y cada día hacer una cosita, aunque sea pequeñita, que te lleve a un paso, que sea un paso. Fíjate que en El Principito hablan de preparar tu cama, de hacer la cama, que salir de tu casa dejando tu cama arreglada, te da como una sensación de haber realizado la primera tarea del día. O sea, es como que estás haciendo algo por ti. ¿Ves? Entonces, por más pequeñito que sea, haga una cosita cada día. Busque por lo menos concluir el día y haber sentido que usted puso un granito de arena en pro de eso que usted quiere lograr. Porque usted sabe que productividad no es hacer muchas cosas y estar de aquí para allá. Y yo, estoy haciendo muchas cosas. Pero eso no es productividad. Productividad es que tú estés enfocado en lo que tú quieres, que estés trabajando en lo que tú quieres y estar haciendo cada vez más de eso que tú quieres. Ahí estás siendo realmente productivo. Hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, aunque no sea lo que más te guste. Eso es una pauta que yo le doy a estar en el ejercicio. Hacer lo que te conviene, aunque no quieras. Eso es así. Es así. Entonces, en esta época, nos olvidamos un poco, vuelvo y te digo, por ese ánimo que me encanta. Ese ánimo navideño. Esa alegría que se respira. Y que yo amo eso, honestamente. O sea, yo, esa energía colectiva donde todo el mundo es amable, donde todo el mundo da, donde todo el mundo te brinda esa sonrisa que nunca podemos olvidar a todos los niveles. Es importante también terminar tu año 2022 con tus metas y con tus objetivos de 2023 plasmados en tu mente y en un papel. Tienes que escribirlo. ¿Verdad? Esa es la primera manifestación. O sea, nadie, ningún arquitecto hace un edificio por la palabra. Lo escribe. Lo diseña. Lo dice, lo piensa y lo diseña. Entonces, tu vida es más importante que un edificio. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y eso es sumamente importante. Todo eso de lo que tú estás hablando, necesariamente debemos ampliar mucho. Porque es importante que la gente entienda que no es que usted está dirigiendo lo que a usted le conviene. Usted está planificando más o menos la estrategia que lo puede llevar a eso que usted quiere conseguir. Ahora, obviamente. Como en todo. Usted puede planificar algo y lo puede. Uno propone. Uno propone y Dios dispone. Yo siempre entiendo y trato de que mis planes estén en sintonía con los planes de Dios para mi vida. Y por eso siempre lo pongo en sus manos y espero que Él me dé guía y me enseñe, me muestre por medio de las situaciones y todo lo demás. Él te habla de muchas formas. Si esto es conveniente para mi vida o no es conveniente. O está de acuerdo a lo que Él quiere que yo haga o no quiere que yo haga. Ahora bien, para tú poder lograr una estrategia, llegar a un sitio tienes que tener una estrategia. Si no tienes una estrategia o una planificación no vas a tener un cómo lograrlo. Y las metas tienen que ser smart, específicas, medibles, alcanzables, realistas. Y con una fecha. Y con una fecha. Entonces, tú tienes que tener todas esas cosas claras para que tú puedas enfocarte a llegar al camino que tú quieres llegar. Pero, todo eso te lo vamos a desglosar mejor luego de la pausa. Porque es algo que te le queremos dar real forma para que tú entiendas bien cuáles son esas herramientas. Y de verdad las pongas en práctica de manera que logres lo que tú deseas. O inclusive, si lo que logras es algo distinto y lo pones en manos de Dios, tú vas a ver que va a ser mejor. Porque los planes de Él son mejores que los nuestros. Nos vemos luego de la pausa. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida con aspecto de agua de arroz. Vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada acción, cada jugada, cada contacto en el terreno de juego. La acción del deporte. Miguel Cuevas olvida y te actualiza. La acción del deporte. De lunes a viernes, tu opción deportiva a las 2 de la tarde. La acción del deporte. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. El sábado muy tempranito es momento de continuar informado. El veterano periodista Alexander Pérez repasa los principales temas de la semana en pinceladas. Un recorrido por el acontecer global de aquí y de allá. Pinceladas. Sábados 7 de la mañana. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Ellos debaten los temas como son. A veces de acuerdo. Otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto. Y Ramón Valdeyaque. Con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD. Un programa directo y preciso. Puntual RD. Sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. 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 son presentados de forma sencilla, pero abordados con profundidad. Su interés es orientar a la gente. Los doctores Pedro Taveras, Hino González y Rubi Arias nos traen Salud y Comunidad, un enfoque sociológico de la familia y la sociedad. Salud y Comunidad, sábados de 7 a 8 de la noche, por TV Canal Sur, más allá de la imagen. Bueno, estamos aquí hablando de conectar las metas con el dador de la vida, ¿verdad? El director de todo. Y entonces, yo estamos, dentro de lo que vamos a comentar hoy está el agradecimiento, está el perdón, eso lo vamos a ampliar en breve, Dicet nos va a ampliar sobre esto. Pero, yo quiero decirte algo, hablando de todo esto y de la Navidad y que esto es un buen tiempo para replantearnos y eso. Señores, hablando de eso, recordemos algo. Esta es Navidad y lo que se celebra es el nacimiento de nuestro Creador, ¿verdad? Es como una celebración de su nacimiento, de su cumpleaños. Y en los cumpleaños, el homenajeado siempre debe estar presente. Entonces, no nos dejemos embudir tanto en todo lo que son los preparativos y todas esas cosas. Y recordemos, sí, que todo eso sea, pero que sea también con un espíritu real. Porque no podemos, en una celebración, dejar afuera al invitado o al homenajeado, si es un cumpleaños. Entonces, si tú tienes un cumpleaños y dejas afuera a la persona que cumple años, pues imagínate, no podemos dejar a la persona que cumple años afuera de su cumpleaños, ¿ves? Y precisamente hablando de eso, te quiero compartir algo de lo que nosotras vivimos. Nosotros tuvimos un compartir aquí, las chicas de Vida en Balance. Estuvimos Yeuri, Lisset, Digna, Hanoi. Y estuvimos, pues, disfrutando y dándole precisamente. Cantamos de todo y estuvimos gozando muchísimo. ¡Lamos! Bailamos, cantamos. Y déjame decirte que dentro de todo eso surgió algo muy natural y muy fluido. Y fue, pues, que nosotras empezamos así, como a conectarnos y a dar gracias. Y yo te quiero compartir un videíto así, muy espontáneo, que grabamos nosotras. Y que esa letra, tú te la pongas, te la tomes para ti. Y también, ojalá sea parte de tu vida. Te lo vamos a compartir para que seas parte de toda esa loquera que nosotros hicimos, porque la disfrutamos muchísimo. Y ahora creo que me he convertido en lo que desvento. La pregunta tuve y ahora tengo, ya está, me sobra. Ahora vengo de más, que lo iba a imaginar. Yo sin ti, soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento. Como la tarde se se derrumbó en el cielo, como las flores del primavera y invierno. Yo sin ti, soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento. Como la tarde se se derrumbó en el cielo, como las flores del primavera y invierno. Porque yo, me sigo en el cielo, me sigo en el cielo. Yo, yo, me sigo en el cielo. Yo, yo, me sigo en el cielo. Tu, 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 tienes la llave. Tu, 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 mi canalave. Tu, 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 no existe nadie. Tu, 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 me compares. ¡Eso! ¡Botéalo, botéalo! ¡Botéalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me estoy entiendo! ¡Me estoy entiendo! ¡Me la invento! ¡Me está lleno! ¡Que te acabe! ¡Que te acabe! ¡No, no, no! ¡Me estoy entiendo! ¡Que te compare! ¡Botéalo! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como cuando tenemos un artículo que debe ir conectado a la electricidad y queremos que funcione y no está conectado. Entonces tenemos que ponerlo en el enchufe y el enchufe de nosotros es el Padre del Cielo. Así que ojalá que tú tengas este tiempo de verdad en presencia y puedas afianzar tu relación con Él y pues sea parte de todo esto que estamos hablando. Mira, quería mencionarlo, el perdón, el agradecimiento y quiero que entremos ahí porque todo eso es parte. Es parte, mira, es un momento de festejar, es un momento de unión familiar y es un momento de cerrar ciclos y de comenzar un nuevo ciclo, un nuevo momento en tu vida en armonía, en paz. Y yo entiendo en lo personal que una manera, una de las formas un poco difíciles pero más premiadas por Dios y por la misma vida es el perdón. O sea, el perdón es una manifestación de amor y de humildad que no todo el mundo está dispuesto a ofrecer porque no entienden que es un momento de liberación. Y que la única persona que se libera es la persona que perdona. Eso es así. Entonces, estos días son días de perdonar, de perdonar a que nos han ofendido porque es que vivimos momentos hostiles, o sea, la misma rutina, el mismo afán. Entonces, necesitas sentarte. En programación neurolingüística hacemos hasta técnicas donde la persona no tiene que estar presente, ¿verdad? Pero sí necesitas perdonar y ser perdonado, pedir perdón. No hay nada de malo en pedir perdón. Es un símbolo de amor. Solamente el que es capaz de amar puede perdonar. Eso es así. Y eso es aprendido. Si tu ego no te lo permite, créame que sí puedes porque es un acto aprendido. Tú puedes perdonar. Puedes pedir ese perdón a esa persona que has ofendido. Puedes pedir perdón, ser perdonado y lo más importante, perdonar. Perdonarte a ti. Perdonarte cuando te has irrespetado. Perdonarte cuando no has sido coherente con lo que realmente piensas. Porque créeme que todo eso a quien único va a beneficiar es a ti porque eso te sana, eso te da paz, eso te llena de tranquilidad. Y eso es lo que queremos en estos momentos, ¿verdad? Qué acción más bonita en este momento que amarte a ti mismo, que perdonarte por aquello que tú entiendes que hiciste en un momento y que sin excusas, ¿verdad? Sin justificarte, simplemente te perdonas, lo hice mal, me equivoqué, me perdono. Eso es así. ¿Por qué me amo? Eso es así. Señores, miren, y hablando del perdón, si nosotros, Lisset lo está mencionando desde el punto de vista programación neurolingüística, y yo quiero que tú sepas que hasta bíblicamente es importante el perdonar, porque si no, escucha lo que dice la oración maestra, la oración principal. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar y ser perdonado. Porque no es un tema de que si tú tienes ese rencor, esa situación en ti, va a crearte raíces de amargura, te va inclusive a estorbar tus oraciones, te va a estorbar tu vida espiritual, te va a estorbar tu camino, porque vas a traer una, como una raíz que está ahí, ahí, maquinante, y tú tienes que soltar, tienes que liberarte, y ser libre, y estar como una plumita. Y no importa que aquella persona a la que te haya hecho una ofensa no la entienda, no la suba, no te pida perdón. No importa. Tú perdónalo. No significa que porque tú perdones a una persona en tu vida, una persona que te haya hecho un daño, una persona que le haya sido tóxica, o lo que fuese en tu vida, tú internamente sueltas el equipaje, como digo, o sea, sueltas eso, ¿entiendes? Sueltas ese sentimiento de amargura. Pero eso no significa que tú le vas a seguir permitiendo que dañe tu vida. Y ven, te perdono, y ahora sí me dañando la vida. No, no es de eso que nos estamos hablando. Ah, entonces, a lo que me han hecho daño lo perdono y lo dejo que sea. No. Es un acto de liberarse del sentimiento agrio y el mal sabor que deja ese rincor, esa raíz de amargura. No te estamos hablando de que si una persona, tú entendiste que era tóxica para tu vida, tú la dejas seguir siendo tóxica. No. Esa persona se queda ahí, se queda ahí, fluyendo en su vida, y lo que tú has hecho sencillamente es un acto de perdón. Y de amor. Y de amor. Exactamente. Y realmente, el mayor acto de amor que podemos hacer en estos momentos es agradecer. Así es. Termina tu año agradeciendo. Estas navidades agradece, agradece por lo que eres, agradece por lo que haces, agradece por lo que tienes, agradece por cada persona que está en tu camino, agradece por lo bueno que te pasa. Y por lo no tan bueno, no importa. ¿Verdad? Pero agradece. Realmente se me pasó, pero mira, mi asistente me regaló una libreta, un diario de agradecimiento. Me hubiera encantado traerlo. Estaba mandando la foto. Hermoso, porque, y una jarra donde habla de la gratitud, porque a todos mis pacientes, a todas las personas que están a mi alrededor, siempre les digo, agradece. 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 Aunque lo que te esté pasando en este momento no sea lo deseado, agradecelo. Porque algo mejor está por venir, porque algo tienes que aprender, porque tienes que crecer para ser mejor. De algo te va a servir. Así mismo. Agradece. Es así, señores. La gratitud abre la puerta de la bendición. Si nosotros no agradecemos lo que tenemos, no podemos abrir puertas para que sigan fluyendo más y más cosas. Eso es así. Agradecer, agradecer. Y agradecer, señores, la vida. Porque nosotros, tienes tantas cosas diariamente y las que no agradeces. Nosotros queremos dejarte, para que te quedes ahí con eso, con un videíto que grabamos todas, precisamente dando gracias. Y para la Navidad y todo eso. Y ahí estamos todas aquí, las chicas. Bueno, ya ahorita, Smerlin está fuera del país, no pudo acompañarnos. Pero ahí estamos, el equipito. Y aquí puedes tú recibir nuestro mensaje en conjunto. Te voy a dejar con ese video. Amigos, de Vida en Balance, la tele revista que equilibra tu vida. Y a nosotros felices de estar aquí unidas. Este equipito es el equipito que, por lo general, está siempre, siempre cargado de contenido, de valor, para hacer que tu vida se equilibre aún más. Yo doy gracias por todas estas chicas. Smerlin está fuera del país, por eso no está con nosotros, de Psicología en Balance. Y queremos darte un saludo navideño. Nosotros queremos desearte que tengas una Navidad muy, muy feliz, llena de amor, de unión familiar. Que en tu mesa haya una verdadera comunión. Que no se comparte solo la comida, sino que se compartan momentos. Que de verdad, que ustedes puedan tener una interacción. Y que, sobre todo, no dejes fuera de la invitación y de tu actividad de Navidad a Jesús. Porque Él es la Navidad. Él es el motivo. Y debemos celebrarlo a Él primero. Y en torno a Él debe girar nuestra celebración. Te bendecimos. Damos gracias por tu vida. Te deseamos lo mejor. Y que sigas viviendo en balance. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por sintonizarlos. Vida en balance. Damos gracias por sus vidas, por su familia. Y en lo particular, bueno, les deseo que nos sigan viendo. Y les deseo, por supuesto, que pasen Felices Navidad con buenas decisiones. Con mucho enfoque para el año que viene. Un 2023 diferente. Que creas en ti y en tus sueños. Que esta Navidad sea una Navidad para reflexionar y para buscar en lo más profundo de nuestro corazón aquello que debemos cambiar y debemos hacer diferente para que el año que viene, que el año que viene sea un año diferente, próspero, que haya paz, tranquilidad, de hacer cambios, de renovaciones y... Amén. Que todo lo que tu corazón desee te convenga, llegue a tu vida y pongas acción para que los sueños se conviertan en realidad. De mi parte, pues, yo te deseo prosperidad, que la bendición del Señor esté en tu casa y en tu familia. Y recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que te deseo un año próspero, siempre lleno de todas las bendiciones que el Señor tiene para ti, que son infinitas. Lo que tenemos es que ser bien viciosos, ¿verdad? Para poder administrar cada una de esas bendiciones que el Señor tiene para ti. Así que, próspero, año nuevo. Amén. Amén. Así es. Y también desearte que este año sea un año de mucha salud, en un año que tu cuerpo y que tu alimentación vayan contigo, que tú equilibres tu vida y que tú, todo lo que tú hagas, prospere para bien y vaya en el camino de Dios. Recuerda que la Navidad, lo importante de la Navidad es que nació Jesús. Amén. Que Jesús nazca en tu corazón, que renazca cada día y que en el centro de tu familia haya paz, haya amor y haya humildad. Amén. Así que feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Que el año que viene sea un año diferente, próspero, que haya paz, tranquilidad, de hacer cambios, de renovaciones y... Amén. Que todo lo que tu corazón desee te convenga, llegue a tu vida y pongas acción para que tus sueños se conviertan en realidad, ¿verdad? Amén. Exacto. De mi parte, pues, yo te deseo prosperidad, que la bendición del Señor esté en tu casa y en tu familia. Y recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que te deseo un año próspero, siempre lleno de todas las bendiciones que el Señor tiene para ti, que son infinitas. Lo que tenemos es que ser bien viciosos, ¿verdad?, para poder adivinar cada una de esas bendiciones que el Señor tiene para ti. Así que, próspero, año nuevo. Amén. Amén. Así es. Y también desearte que este año sea un año de mucha salud. En un año que tu cuerpo y que tu alimentación vayan contigo. Que tú equilibres tu vida y que tú, todo lo que tú hagas, prospere para bien y vaya en el camino de Dios. Recuerda que la Navidad, lo importante de la Navidad es que nació Jesús. Amén. Que Jesús nazca en tu corazón, que renazca cada día y que en el centro de tu familia haya paz, haya amor y haya unidad. Amén. Así que feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, y así llegamos al final por el día de hoy. De vida en balance, miren mi gorrito, señores, ¿tú sabes? Nada, hay que ponerse en actitud, en actitud. Yo estoy en espíritu navideño. Y sí, a mí me encanta la Navidad, señores. Usted, yo le voy a decir algo. Si usted tiene alguna tristeza o algo, de verdad, hay que pasar a otro nivel. Porque esta persona por la que usted está triste, si es un familiar que no está, yo lo viví mucho tiempo. Y la verdad es que yo entendí que mi madre, que es el ser que me hace estriticerme cuando no la puedo compartir con ella la Navidad, le encantaba la Navidad. Y lo que más le gustaría es verme, lo que más le gustaría es, si estuviese, verme feliz. Entonces, yo mejor les rindo tributo a través de estar alegre en estos días. Y yo sé que ella, desde donde está, me está mirando alegre porque ella sabe que estoy contenta, porque estoy disfrutando unos días que ella disfrutaba también. Así que, alégrese, brinde paz, brinde amor. Y, nada, viva en balance. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Hay Linkury Fitness y Vida en Balance TV. Vida en Balance RD. Recuerda nuestro canal de YouTube. Ahí puedes chequear todos los contenidos que estamos compartiendo para que tú lo veas cuando quieras y los repitas y chequees y saques apuntos y todo lo que tú quieras. Pues, nada, señores. Por el día de hoy, nos vemos en una próxima entrega. Y me voy y no sé cuándo regreso. Me voy a ser feliz y no sé cuándo regreso. ¡Chau!